Hola amigos, yo soy Roy Adami y ¿qué creen? Así es, como leyeron el título que todavía no sé qué le voy a poner el título Esto es el evento nuevo El evento ha comenzado Obtén a Shadow Vampiro Juega y recoge fichas en la pista Vale Primero vamos a hacerlo de siempre, girar Necesitamos girar Y ahorita vemos cuántas fichas nos cobra ese Shadow Vampiro ¿Se acuerdan que yo cuando empezó el mes de octubre les dije Voy a jugar con Sonic Dash Voy a jugar con el personaje de Shadow Porque es el que tiene un rollo tipo Tipo como Halloween, tipo así como terrorífico Y pues irán ¡Ah! Quedan dos días y veinte horas O sea, nos dieron tres días para completar este Shadow Vampiro exclusivo Y aquí tenemos nuestro Shadow normal Y vamos a jugar con él Porque yo prometí que iba a jugar con él Entonces aquí vamos Derrota cinco Crab Hammers Rebota cinco veces en el muelle Bueno Aquí está nuestra primera fichita Y... Vamos ¿Qué les iba a contar? Creo que yo miro el futuro o algo por el estilo Porque se acuerdan cuando yo les dije que... Que Shadow y que Shadow tenía... Tenía así un rollo como de Halloween Así como de Spooky Spooky Pues resulta que nos dieron un Shadow Con disfraz Muy bueno Ya, ya, ya quiero tener ese personaje Quiero verlo Quiero verlo en mis manos Apenas le damos ocho fichas O sea, son doscientos cincuenta O sea, no son muchas Y yo creo que tampoco lo hicieron de mucho Por el mínimo de tiempo que nos dejaron Normalmente cuando es un evento de un personaje nuevo Porque creo que es nuevo La verdad no sé si sea nuevo Pero para mí va a ser nuevo Porque no lo tengo Entonces Para este personaje nuevo Que sean doscientos cincuenta fichas Se me hace... Muy fácil Pero nomás está tardando dos días Tres días, se podría decir Tres días Entonces Si tú juegas Sonic Dash Y miras este video Por favor Métete lo más rápido posible Al juego Emputiza Métete más rápido al juego Para que tú consigas este personaje Porque Si ese personaje nos lo dieron en octubre Por Halloween Ah, ya perdí No pues O sea Shadow Vampiro ¿Qué te puedo decir? Tengo muchas ganas De tenerlo Ya dámelo por favor Pero ni siquiera llevo ni cincuenta fichas Y ya Yo ya lo quiero ver Lo quiero usar Ah Chicos Ah, les digo Cómo descubrí este evento Gracias a alguien Que me comentó En los comentarios Gracias a alguien Que me comentó En los comentarios Me dijo De hecho Me dijo ayer jueves Que subí el video De Mi aventura En Pokémon Go Cómo comencé a jugar Y pues ahorita Ya soy nivel 40 Entonces Me comentó Me dijo Oye Si envírate El nuevo evento De Sonic Dash Y yo rápido Que agarro la tablet Y que me meto Y decía Shadow Shadow Vampiro Bueno No lo había leído Shadow Vampiro Y decía Shadow Y dije Ah Un nuevo personaje Shadow Y ya me metí A ver si podía Jugar el evento Y decía No Faltan 16 horas Entonces Yo me quedé Bueno Y le iba a contestar El comentario A la persona Que me comentó En el video Pero No sé Lo borró Borró su comentario No sé por qué Y me quedé Qué raro Le iba Le iba a contestar Le iba a dar corazoncito Pero pues no sé Qué pasó No sé por qué Lo borró Y de hecho Ni me acuerdo Del nombre Pero sí me comentó Alguien ahí Y gracias a esta persona Estoy ahorita jugando Pues el evento Porque La verdad No les voy a mentir Ya tenía muchos días Que no abría el juego Para nada He estado muy ocupado Y no tenía ni chance Para abrir el juego Ni Nada por el estilo Y de hecho Duré como Cinco días Que no subí video Porque estaba como ocupado Entonces Pues aquí estoy Tratando de retomar Y Pues quiero subir video Todos los días Pero ustedes saben Que a veces pasan cosas Que no puedes Como que te abobonada Como que te ocupas Puedes ir allá Vamos 38 fichitas Vamos muy despacito Pero a la vez Vamos bien Si o no compas Si o no Este video otra vez Dure mucho Y hay mucha gente Que me pide Sonic Dash Sonic Dash Pero miren chicos Si subo Sonic Dash Eso quiere decir ¿Qué? Les hago caso Se murió Entonces Un camión Un camión Que bien De hecho El video Solo hubieras podido Subir más temprano De que De ahorita Porque yo siento Que ahorita Que acaba de grabar esto Te necesito editar Y aparte de eso Necesito Que se suba Y todo el rollo Si no fue Porque me amense Me atonte Y no puse nada A cargar Ni la cámara Ni la tablet Para jugar Creo que les hubiera Subido este video Muy temprano Porque me puse alarma Me la meté A las 8 de la mañana A jugarles el juego Pero pues nada Tenía pila Entonces Duré como una Hora y media Para que se cargara todo Y ya Ahorita estoy aquí En chinga Casi tenemos 50 Boom Entonces Shadow Vampiro Shadow Vampiro O sea A tal vez No creo Pero tal vez Para la siguiente semana Nos den un personaje nuevo O ahorita Que se acabe este evento A los 3 días Que nos den No sé Otro personaje Así con un disfraz Halloween Para que Recuerden este año Lo que pasó Y recuerden que Sonic Dash Todavía está en funcionamiento En funcionamiento Me refiero a que Nos están dando Nuevos personajes No se han olvidado De nosotros Entonces Yo el que espero Que metan Es un Sonic dorado La verdad Yo quiero Sonic dorado O como ustedes saben Mi personaje favorito Silver Quiero un Silver Con disfraz Por favor Deme mi Silver Con disfraz Bueno Por qué siempre Me tienen que hacer Estos los camiones Se me estaba olvidando Algo Se me estaba olvidando Que el evento Era de 250 fichas Entonces Yo estaba muy Como diciendo Ay ahorita Que agarren más fichitas Vuelvo a grabar La pantalla Y Pues resulta que Llegué ya A las 100 fichas Y No les enseñé No les enseñé Recuerden Que yo tengo Una lista de reproducción De Sonic Dash De puros juegos De Sonic Dash Acá va a estar Por aquí Se las voy a dejar Por aquí Para que la vayan a ver Y vean todos los videos Y comenten Me gusta cuando comentan Y dicen Me gusta cuando comentan Su experiencia jugando Y me gusta cuando comentan De que yo tengo Este personaje Y me hace falta este Buen video Así Me gusta ver Sus comentarios positivos A todas esas personas Que mira Sonic Dash A todas esas personas Que todos los días Me comentan En todos los videos Subi Sonic Dash Y les mando un beso Llevamos 121 fichas 121 Amigos Ya casi Ya casi Nos hace falta Un montón todavía Pues 12 Ya hemos registrado 12 veces Rings 10 moneditas 10 moneditas Ah no 10 rings Perdonen Un zape Para mi Por decir Perdí todas Mis monedas Un zape Por mi Porque perdí Y dije otra vez Las monedas Wey Porecito Wey Ya Que pasó Bonificación Construcción disponible Ganamos 7,959 Rings Y si la damos Al 2 Nos dio 15,918 Llevamos Un mucho Y ahora Vamos a sacar Las misiones Completamos Las dos misiones Y Recoge 500 rings Consigue 10 potenciadores Ahora Vamos a ver Las construcciones Mira Me alcanza Para esta construcción Pero Creo que A la que le quiero Dar Esa Ah Esa Cosa 500 Creo que Esa Era la que Costaba 900 Si Yo la que Quiero Dar Esa Construcción La más Carita Creo Y Vamos a ver Ok A darle Vamos 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 Todos Juntos Porque aquí Llegó La historia A donde Vamos Shadow A donde Vamos Vamos Todos Vamos A que dejen Su suscripción Y su like Siempre se aprecia Y el comentario También Llegamos 130 Fichas Nos hacen falta 120 Y tenemos A Shadow Vamos Shadow No 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 Dale Dale rápido Shadow No 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 Yo quiero Todas esas fichas Porque ya quiero Poder con ese personaje De hecho Les voy a traer Ese video Pero les voy a traer Un video aparte Jugando con Shadow Vampiro Para que por favor Me dejen en los comentarios Si si quieren A Shadow Vampiro O no Bam Mira todos Esos rings Iba a decir Esas monedas Otra vez Mira cada vez Que diga monedas Me va a dar un Zape wey Automático Manejir versos Este wey Está loco Se está pegando Pero es para que Se me pegue Que son rings Porque no sé Por qué tengo la maña De decirle monedas Vamos Con todos Esos rings Bam Izquierda Arriba Direcha Hacia abajo 10 rings Obviamente Estamos en zona Tempo En temple zone Boom 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 Brum pum pum Bam Bam Y ponemos En el acelerador Turr 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 Y ya Casi llegamos A las 150 150 Tuquis 150 Tuquis Quien nos viera Quien nos viera Por ahí y perdí como 5 que no agarré siento que algo me está caminando que tengo piojos no se crean amigos tengo piojos tengo piojos no se creen en lo van a ir el piojoso el que fue sonic dash el piojoso mira nos hace falta 3 para las 150 aquí vamos amigos ustedes amigos y amigas ustedes van a se van a disfrazar en halloween si se van a disfrazar de que me podrán decir en los comentarios de que se podrán disfrazar o de que piensan disfrazarse aunque esté aunque nomás sea allí en su casa por la pandemia no quiero que salgan a fiestas ni nada así porque no quiero que se enfermen no quiero que les dé el virus entonces para unas fotitos nomás ahí en su casa tal vez para que salgan nomás a una tienda a pedir dulces y pues ya y a regresarse con su cubrebocitas porque ustedes saben cómo está esto del virus está muy peligroso muy peligrosiño boom bueno completamos esta misión de los 500 rings nos hace falta un potenciador para llegar a los 10 para completar esa misión y rescatar 30 animales y vamos a ver cuántas fichas tenemos tenemos 153 fichas de 200 entonces vamos poquito poquito bueno no poquito y vamos poquito más de la mitad pero no llevamos como un cuarto más o menos un cuarto y no vamos a un tercio creo mis matemáticas están fallando hey perdonen a ver que les puedo decir mi personaje favorito es shadow ah no que diga silver y yo aquí ya estoy bien emocionado con shadow perdónenme perdónenme mira vamos para acá para dar vueltitas para ganar más rings bam izquierda hacia arriba y derecha ganábamos 20 rings cuál era la misión rescatar a los animales y el potenciador ok en cuanto llegué allí se me acabó la turbo aceleración supuestamente mira aquí está otro y ya ya conseguimos pero no me dio nada no sé qué pasó creo que fue un bug o algo así vamos y ya conseguimos turbo aceleración pero me la iba a gastar pero mejor no era mejor nos vamos aquí y ahorita en cuanto caiga pum le doy turbo aceleración hacia abajo hasta la izquierda arriba y ganamos otros 20 rings entonces aquí es cuando yo les digo que turbo aceleración pum 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 ya vamos 160 vamos bien vamos bien vamos bien y aquí ustedes saben cómo somos nosotros bien de competitivos y muy competitivos a mí nadie me gana no no se creen no se me pueden ganar fácilmente y más si juegan más el juego que yo que ya casi ya no tengo tiempo pero aquí ando recio aquí ando recio aquí no hay excusas aquí no echamos excusas aquí tienes que mostrar que sabes jugar no de que hay yo jugaba no 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 aquí tienes que jugar creo que voy a quitar eso que puse ahorita porque pasó un carro como con una musicona luego me desmonetizan de por sí pues y ya luego con esa música pues más mira 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 de hecho me puse suéter alanjado porque estamos en ese rollo de halloween tú sabes o tal vez nomás es porque soy pobre y no tengo más suéteres vamos como la vez derecha izquierda hacia arriba hacia abajo aquí vamos recio amigas si lo ves vamos aquí vamos recio vamos 170 175 pues fichas ustedes han visto sonic x sonic x es una serie de sonic que yo miré cuando estaba niño y estaba muy buena por favor vayan a verla por favor ustedes saben qué amigos ustedes tienen figuras monos figuras juguetes como le llamen de sonic porque a mí me gusta mucho sonic y las figuras bueno vamos a ver las fichas llevamos 177 fichas jugar rescata animales y acelera cinco veces ok aquí vamos aquí vamos a todo lo que damos o como les sigue diciendo si tienen figuras de sonic de sonic en general o algo por el estilo porque como saben que mi personaje favorito silver y no me voy a cansar de decir que silver es mi personaje favorito yo quiero un mono una figura algo de silver no tengo nada de él y como ustedes saben ustedes me pueden donar una figura una figurita para mí de parte de ustedes de hecho de sonic así figuras nomás tengo knuckles que creo que en un vídeo enseñé que es un knuckles como en una nube que era es una era porque pues ahorita ya no creo era una figura de sonic de de sonic o no era una figura de mcdonald's de 1900 y tantos de ese año y la única figura que tengo de sonic en general bueno tengo miento tengo un sonic no me acuerdo si es sonic pero si sé que tengo un un shadow tengo un shadow así como técnico tiene así como cosas o sea es una figuría de las chafitas bugle de las que tienen como un agujero y le picas porque tiene un agujerón acá atrás le picas atrás y prende lucecitas de las transparentes de las mexicanas pues tengo una de esas de shadow con una patineta y creo que también tenía un un sonic pero el sonic trae una espada así incrustada en la mano o sea no le puedo quitar la espada está moldeada a la mano trae como una espada qué pasó por quitar la notificación amigos no amigos quiero seguir grabando pero ahí viene el señor de las lavadoras y las secadoras que compra fierro viejo y aquí ya viene cerquita así y no sé si se vaya a parquear aquí enfrente como la otra vez en un vídeo o se vaya a ir y ya casi estoy a el desafío el evento para conseguir a shadow pero pues el señor de las lavadoras web bueno amigo el señor se fue de paso pero creo que se parqueó acá enfrente no sé la verdad porque aquí enfrente en la esquina está este como se llama el señal el señalero nomás ahí no me acuerdo cómo se llama un de este el de las luces para que se paren los carros no me acuerdo de su nombre ahorita perdone pero aquí dice que ya completamos la de rescatar los animales ruedas 50 veces acelera cuatro veces más de 5 vámonos y hay que ver cuántas fichas nos hacen falta porque estamos casi a punto de completarlo a ira ya casi llegamos a 200 y que llegamos a 200 una más para 200 una más para 200 por favor y ahora muchas más para las 250 y aquí vamos a seguir haciendo esto para completar la misión que lo haga 50 veces que brinque 50 veces bueno no es que brinque dice ruedas 50 veces 43 rings no es tanto pero me lo llevo me lo llevo entonces como les seguía diciendo quieren figuras de sonic por favor déjenme en los comentarios yo quiero figuras de sonic pero no hay o no sé dónde dónde las puedo comprar o sea sí sé dónde vendan figuras dónde puedo encontrar pero nunca he encontrado de sonic o sea no sé si sí existan que yo digo que sí porque pues debe haber no pero no he encontrado y yo quiero figuritas de sonic tengo figuras de pokemon tengo figuras de yugioh tengo figuras de y quiero más también de digimone a mí me gusta de yugioh vamos 20 rings y un camión un camión como siempre tienen que salir acá en mis vídeos es más yo soy y es más me voy a presentar hola soy roya dame el de los camiones locos llevamos 214 aquí vamos turbo aceleración pam 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 las choppers pam 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 y ahorita que dije chopper me acordé de de hot wheels battle force 5 también quiero figuras de esas amigos por ahí déjenme deposite deposite no 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 patrocíneme con una figura y también me gusta bakugán ustedes tienen bakugán me gusta bakugán 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 la versión de la viejita me gusta y la nueva también es que sacaron una nueva versión y pues también me gusta vámonos vámonos todo a mí mándenme todo no hay pedo yo acá se los cuido ya nunca se los voy para atrás pero a mí regálenme lo yo yo lo acepto yo lo acepto usted sabe y de sonic también me gustaría una camisa de sonic o sea de sonic en general no del personaje o sea puede ser con todos sus amigos o él solo o puede ser silver si fuera silver nunca me la quito bam de hecho otros juegos que he jugado de sonic de hecho quieren ver que juegue sonic force tengo sonic force pero ya no he subido video es que no me han dicho juegue sonic force nomás me dicen juega sonic dash estamos a cuántas fichas a 25 fichas de conseguirlo vámonos recio vámonos recio y métele turboselección compa tú 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 amigos no puedo creer que ya lo voy a conseguir vámonos algún día voy a conseguir una figura de silver algún día la misa cuerda la misa cuerda tan 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 de hecho también he jugado un juego que se llama sonic boom creo que se llama sonic boom también jugaba nunca lo he traído al canal pero si lo jugué antes entonces pueda pueda que lo descargue y si ustedes por favor déjenme en los comentarios si quieren que juegue sonic boom o que juegue sonic dash 2 porque creo que existe sonic boom 2 o es sonic boom 2 algo así pero también existe y también lo jugaba y pues juego sonic force en vez en cuando y ahorita se escucha un ruidaje no sé si se canta de escuchar o no pero tal vez sí porque yo tengo mala suerte cuando grabo videos entonces tal vez si se escuche vamos para mi izquierda hacia abajo hacia arriba y derecha 10 rings entramos a zona de sky's century y nos hacen falta 9 8 7 6 5 5 5 más amigos 5 más por favor me está matando la ansiedad 4 3 me maté vamos completamos otras las dos misiones y los vamos a recoger derrota spikes y derrota choppers vamos a ver cuando nos quedaban nos quedaban 3 3 amigos 3 y ahora se me mato automáticamente para ver el personaje y a ganarlo porque ay ya lo quiero usar vamos 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 una más una más una más denme esa denme la que me hace falta donde está boom mátate 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 aquí nos matamos boom personaje desbloqueado shadow vampiro buen trabajo lo conseguiste diviertete con tu nuevo personaje guide guide quiere decir como bueno ok ya lo conseguiste bye bye entonces amigos no completé ninguna misión amigos aquí está aquí está miren nomás vamos vamos a darle turbaceleración hasta donde podemos y también dale acá pum 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 ah ya no nos alcanza pum 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 que bonito se ve a ver vamos a jugar un poquitito 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 porque les quiero traer un video con él mira esa capita bueno eso fue todo por el video de hoy del evento de shadow vampiro si te gustó este video puedes dar like y te puedes suscribir al canal para que veas un video de shadow vampiro especialmente que estoy jugando con él por favor por favor eeeh like and subscribe